En su visita a Piura, el ministro de Educación precisó que en todo el país hay 1.041 colegios en riesgo inminente de colapso y otros 30.000 necesitan la intervención inmediata del Estado. A una semana del inicio del año escolar 2023, en todo el país, se registran 1.041 colegios en riesgo de colapso y otros 30.000 que necesitan una intervención urgente a su infraestructura. La cifra la dio el ministro de Educación, Óscar Becerra, en su visita a la ciudad de Piura. Bueno, he dicho que hay 1.041 que están en riesgo inminente de colapso, o sea que tienen que ser derruidos y hechos de nuevo. Y hay más de 30.000 que requieren algún tipo de intervención.